¡Corón y victoria! Es así como los hombres del Batallón de Policía Militar Número 3 despliegan toda su capacidad y logística para salvaguardar la seguridad en las zonas más complejas de la ciudad de Cali. Humbo y Jamundí, General Eusebio Borrero Costa, desarrolla misiones tácticas de seguridad y control de la fuerza en los municipios de Cali, Humbo y Jamundí. Para eso contamos con varias compañías de policía militar, unas compañías las cuales están dotadas de equipo especial para combate en localidades. Localidades que exigen lo máximo de estos hombres, que cuentan con vehículos especiales de doble tracción, motocicletas de alto cilindraje, y por supuesto, equipo y armamento especial para combate urbano. Funciones en las que la coordinación y una cuidadosa planeación son indispensables a la hora de incursionar en sectores como Siloé, que forma parte de la Comuna 20, y el Distrito de Agua Blanca, lugares donde existe presencia de bandas criminales que se combaten de manera contundente por parte de esta importante unidad militar. El objetivo del Batallón de Policía Militar, uno de los grandes objetivos del Batallón de Policía Militar, es lograr que la comunidad se sienta segura en sus sectores. Nosotros tenemos como misión lograr y preservar la tranquilidad de los ciudadanos de cada uno de los municipios que tenemos asignados. Durante estas intervenciones, se hacen registros minuciosos en busca de armas, estupefacientes, o cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Gracias a esto, se ha logrado afectar de manera contundente a las organizaciones criminales al margen de la ley. Durante los dos meses que llevo como comandante del Batallón de Policía Militar, hemos acertado duros golpes en contra de las bandas criminales al servicio del narcotráfico, como lo son los urabeños, los rastrojos, los cuales tienen su centro de operaciones para delinquir aquí en la ciudad de Cali. Y es que este tipo de operaciones se realizan de manera constante, a cualquier hora del día, y de manera sorpresiva. Una labor invaluable, que es valorada y agradecida por las comunidades que viven allí. Ojalá, ojalá pusieran una base aérea por aquí, puros militares. ¿Sí? Ah, bueno. Si ellos quieran, arriba pueden ponerlo acá arriba en la estrella. Nos sentimos contentos también nosotros. El ejército, a través de los años, ha logrado obtener en el municipio de Cali una credibilidad muy alta. Es de las instituciones que más respeta la población civil. Como usted lo pudo observar, siempre que pasamos por una comuna, la gente nos pide que nos quedemos, la gente nos pide que instalemos una base. Entrega y sacrificio son las palabras para describir el trabajo que realizan los hombres, que forman parte del batallón de policía militar número 3 en la ciudad de Cali. Una importante unidad militar que deja en lo más alto el nombre de la institución. Y, por supuesto, que contribuye a la consolidación de la paz en las comunas y distritos de la capital del Valle. ¡Gracias!